¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este tu espacio para vagar entre historias. Yo soy Jorge y el día de hoy te traigo la video reseña y video experiencia personal del segundo volumen de la trilogía Grisha. Como ya sabrán, hace poquito inicié estas lecturas y pues aproveché el hot sale para poderme hacer con los dos siguientes títulos pertenecientes a esta trilogía, la cual estoy a punto de terminar. Estoy ansioso por contarte todo, pero vamos por partes. Antes de iniciar no olvides suscribirte al canal para así no perderte de ninguno de los videos que se van subiendo a lo largo de las semanas. Si andas por ahí y de repente dices, oye, nunca me llegan las notificaciones, es porque tienes que activar la campanita que está justo a un ladito. Si ya lo hiciste, entonces comencemos. Si por mera coincidencia caíste en este video y no sabes nada de la trilogía Grisha, Leigh Bardugo, algo referente a Sombra y Hueso, El Oscuro, Santa Lina, te dejo aquí abajito el link del video Sombra y Hueso, el primer título de esta trilogía y en general de todo este universo. Porque, si es que aún no lo sabes, terminando esta trilogía todavía existe una duología titulada Seis de Cuervos, la cual ya estoy muy, muy ansioso por leer, pero que aún no llega a su reimpresión por acá. Y seguro tardará. Así que me podré dar un descansito de las lecturas de este universo Grisha. Creo que ya me salí mucho de tema. ¿En serio? Además de esta duología de Seis de Cuervos, existe El Lenguaje de las Espinas y El Rey Marcado. Por cierto, hace poco pude ver que sacaron un nuevo libro referente a los santos que tanto se llegan a mencionar en las páginas de estos libros. Estaría muy interesante darle una leidita, nada más para quitarnos la curiosidad. ¿Tú lo comprarías? Házmelo saber en los comentarios e igual le armamos una lectura conjunta, ¿no? Nosotros bien devotos a Santa Lina. En fin, te dejo el link aquí abajito si es que quieres saber más sobre todo esto. Y aquí lo tenemos, señoras y señores, el segundo libro de la trilogía Grisha titulado Acedio y Tormenta. Trágicamente aquí ya no tenemos la entrevista con la autora, solo el libro, pero hey. Para quienes aún no lo sabían y no habían sido curiosos en buscar por internet, tenemos el mapa, pero está con más detalles y localizaciones. Ah, es bello en verdad. Un momento, creo que las luces se apagaron y no sé desde cuándo. Listo, ya volvimos. Pero ¿saben qué hubiera sido más bello? Que en verdad ocuparan todas las localizaciones o, bueno, mínimo la mitad. De todos estos nombres que se alcanzan a ver, solo llegamos a estar en una pequeña fracción de ellos con nuestros protagonistas. Este libro tiene un color como azul agua, no sé. Saben que nosotros los hombres tenemos menos percepción de colores, así que no me juzguen. Bien. Tuve que buscar en internet para que no se burlaran de mí y yo creo que está entre azul agua y turquesa. ¿O ustedes qué opinan? Echemos el debate en los comentarios. Hagámoslo. El libro originalmente fue publicado por primera vez en junio del 2013. Ya vamos por casi los 10 años. Esta era su portada original. En 2017 salió esta reedición con texturas marmoleadas. Ah, no sé por qué me dio hambre. En esos tiempos tenía un aproximado de 544 páginas, pero realmente su versión en español y en esta edición tenemos exactamente 497 páginas de pura historia. Y a pesar de que no sean tantas como dice Goodreads, sí cabe resaltar que este es el libro más largo de los tres pertenecientes a esta trilogía. Cuenta con una calificación actual de 3.9 estrellas en Goodreads con más de 300 mil votos. Por supuesto, al igual que su predecesor, esta entrega pertenece al género de la fantasía y ficción juvenil. Ay, vean qué hermoso se ve al lado de su predecesor. Déjenme ver. Sí, aquí está. Yo ya comencé a leer la tercera parte de esta entrega. Por supuesto, muy pronto también te traeré la reseña. Pero ve qué cosa tan más hermosa. Ignoren la línea del tomo. Abrí de más el libro. Si estás a punto de comprarlos o ya los tienes, ahora sí que cuidado. ¿Y de qué va esta segunda entrega? Nos encontramos un tiempecito después de que nuestros queridos protagonistas desembarcan a lo otro lado del mar auténtico. Andan por acá. Ellos están felices, no tan tranquilos, pero sí están felices de que por fin pueden estar juntos y que están lejos, lejos del oscuro. Pero no te preocupes, la felicidad no dura tanto. Aquí como por arte de magia, los soldados del oscuro encuentran a Lina y a Mal, los capturan y los llevan con el oscuro. Y en menos de lo que canta el gallo, ya estamos de vuelta en un barco de regreso. Sí, yo también así me los imaginé. Aquí el oscuro, como siempre, anda al mando. Y le dice a Lina que no va a estar a Mal a no ser que él coopere para poder encontrar... Tambores, por favor. A un príncipe maldito conocido como Rusaile, la gran serpiente acuática. Por supuesto que el oscuro está muy interesado en que a Lina obtenga este poder para así poder hacerla más fuerte y poder controlarla y ser el aún más fuerte. Aquí nos encontramos con un nuevo personaje, un corsario conocido como Strumhorn. El cual fue contratado por el oscuro para poder así capturar a Lina y también a la bestia Rusaile. Algo sucede en este momento lo cual hace que a Lina y Mal logren escapar de las garras del oscuro a toda velocidad. Pero ellos no huirán. No esta vez, a Lina tiene una gran idea. ¡Espera! Tengo una idea. ¿Y qué pasaría si se adelantaran al oscuro y van a cazar a esta bestia acuática? Digo, así ella sería más poderosa aún y quizá tuviera más chance para pelear contra el oscuro, ¿no? Mal no tiene muchas opciones y por supuesto ayuda a Lina. Con ayuda de otras personas ellos se encuentran y cazan a la bestia. Y no, no te preocupes, no te acabo de contar todo el libro. De hecho, esto apenas ocurre en las primeras 100 hojas de nuestra historia. Y dirás, oye, ¿pero qué sucede aquí? ¿Qué está pasando? Ya de repente digo, bueno, ¿qué está pasando? ¡Dios mío! Se supone que en la primera entrega de la trilogía tardaron casi todo el libro en poder conseguir cazar a la primera bestia. Y aquí, si se supone que es el libro más largo y en las primeras 100 hojas ya cazaron a la bestia, ¿qué rayos vamos a toparnos con estas siguientes casi 400 hojas? Me dio bastante miedo, pues cualquier cosa podría pasar. Podría ser el inicio de una guerra, podría haber mucha acción, sangre, venganza o simplemente nada. Y podría ser solo páginas y páginas con información sobre cómo se siente Lina, cómo se siente mal, cómo se siente el oscuro, cómo se siente todo el mundo. El libro en sí lo sentí como un puente hacia el siguiente título de la saga. Desconozco si desde el principio Leite sabía que escribiría una trilogía, pues hay autoras que en efecto descubren esta gran brecha entre sus historias y deciden hacer una intermedia para enlazar de mejor forma la narrativa. Si estás encantado con la historia, te resultará muy gratificante poder conocer más sobre este fanatismo hacia los santos, la política del lugar, la esperanza que va creciendo conforme a Lina va pasando por diversos lugares y por supuesto la preparación que se vive para el tercer y último título de esta trilogía. He incluso leído por ahí varios comentarios y no somos pocos los que pensamos que esperábamos más acción en este libro. Pero no te preocupes, lo bueno de Leite es que su pluma hace que las palabras sigan yéndose como agua entre las manos, así que no se te hará nada pesada o tediosa esta historia, quizás sí lenta. Y de repente te sacará de quicio el ver cómo nuestros personajes se llegan a comportar como unos niños cuando el destino de todo Ravka está en sus manos. Pero esa es una opinión mía. Si deseas saber qué sucede con Lina cuando consigue capturar a la segunda bestia, de dónde rayos sale este tal corsario que tanto ayuda a Lina, qué sucede con este fanatismo y esta preparación para la gran batalla, no te puedes perder a sed y tormenta. Nosotros prácticamente dejamos a nuestros personajes en las primeras 100 páginas de la historia. Ya dependerá de ti continuar la travesía y averiguar más respecto a este mundo mágico Grisha. Ahora sí estamos listos para terminar esta trilogía con Ruina y Ascenso, el cual ya estoy leyendo y que por supuesto no te contaré nada en este video porque pues ya serían bastantes spoilers. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Daré tiempo para que puedas leer esta segunda entrega Grisha y me dejes tus comentarios al respecto. Es así, como yo me despido, espero que te haya gustado mucho este video, déjame tu manita arriba si fue así. Estaría muy bueno que compartieras este video en tu perfil o con tus amigos lectores y también con los que aún no son tan lectores para que sepan que cuando se violan las reglas de un mundo siempre se debe de pagar un precio. Nos estaremos viendo muy muy pronto. ¡Hasta luego!